¡Suscríbete al canal! Es muy apretada. Decidimos dar descanso ayer jueves porque dejamos mucha carga de trabajo. Hemos hecho un trabajo físico esta mañana con Mario Díaz de gym y esta tarde tendremos la primera sesión de entrenamiento para hacer un entrenamiento mañana por la mañana aquí en Cáceres y viajar a Bilbao para jugar domingo por la mañana. Bueno, todo muy corto, pero bueno, sí es cierto que Bilbao es una plantilla de jugadores muy conocidos. En ese sentido, salvo los jugadores extranjeros, que es a los que más tendremos que dar información, sabemos todos cómo juegan. Contra una de las plantillas más potentes de la liga, sin duda, llamada a pelear por el ascenso. Tremendo roster, con jugadores todos muy competitivos, pero vamos con la ilusión de seguir creciendo y seguir compitiendo como lo estamos haciendo en las últimas semanas. Y bueno, con ganas de saber que estamos haciendo las cosas cada vez mejor y con mucha ilusión. Y con un sitio donde, además, un pabellón que nos vamos a encontrar emblemático, una ciudad que vive intensamente el baloncesto y seguro que nos vamos a encontrar un ambiente perfecto para jugar a nuestro deporte. Jugar el miércoles, como que fue un bálsamo después del domingo, las partidas son tan rápidas, pero no la tipo casi a pensar en las derrotas. Bueno, estábamos rozando la victoria desde hacía tres jornadas. Lamentablemente se nos habían escapado. Era un partido importante, sin duda, porque por las urgencias que teníamos los dos equipos, es importante ganar y es importante ganar a equipos que hoy por hoy están por debajo de la clasificación. Y satisfactorio, porque se vio la evolución de Cole, se vio todavía, le queda un poquito a TJ, pero se le vieron detalles más que interesantes. Entonces, bueno, pues vamos creciendo. ¿Va progresando el equipo, como tú quieres, con la llegada de Cole? Sí, hemos mejorado mucho. Hemos dejado de ser el equipo del principio de temporada, donde nos basamos mucho más en el físico. Ahora, bueno, vuelvemos casi a los orígenes de lo que yo había pensado desde hace varias temporadas. Con talento exterior, con juego rápido, posesiones rápidas para poder anotar con facilidad. Hemos fichado a un jugador creativo como DJ, esperando que llegue Andy. Bueno, un poquito en la línea de juego que llevamos las últimas temporadas. Nada que ver con lo que haya pensado al principio. Pues con jugadores como Marlon, como Don Brady, al no tenerlos, pues evidentemente tenemos que cambiar. ¿Te equivocaste al principio o no hemos tenido que rectificar sobre ello? No hemos tenido que rectificar, porque está claro que ninguno de los dos jugadores que nos faltan y que eran los que constituían la pincelada de atleticismo que queríamos darle, no es que el club se haya querido desprender de ellos, sino que los dos han desaparecido. Pues, bueno, ahora tenemos que cambiar, hemos tenido que cambiar un poco la filosofía, pero los dos son excelentes jugadores y, bueno, nos hemos visto obligados, no pasa nada. Bueno, pues Andy posiblemente no entrará hasta dentro de un par de semanas, con una cierta continuidad, después de una lesión de tanto tiempo, entre comillas, casi dos meses y pico, necesitamos que entrene, por lo menos con regularidad, por lo menos tenga que a cuatro sesiones como mínimo. Y hasta ahora está entrenando fuera, o sea, no está dentro del grupo, está haciendo trabajo aparte con Mario y creo, quiero pensar, ojalá todo vaya bien, que la semana siguiente a la Berri pueda tener ya, entrar en una dinámica más o menos de normalidad con el resto del grupo. Será otro club más para la patina, ¿no? Sí, claro, está claro. Era un jugador que desde el principio, el club pensó que era un jugador muy importante y lamentablemente lo perdimos pronto. Vamos a intentar meterle ahora en el juego, en el nuevo juego del equipo y él tiene calidad para poder hacerlo, lo que necesitamos es tenerlo en la cancha, en la cancha cuanto a hacerlo. La victoria del miércoles, Bilbao, que es uno de los mejores, es uno de los mejores, mejor. Así que este es un partido que se puede juntar con menos presión. Bueno, nosotros, ya digo que una vez que empiezas la liga como hemos empezado, con esa irregularidad, cada partido para nosotros es importante, o sea, yo no me pongo en el calendario, este partido puedo ganarlo, esto no, me pongo que intento ganar todos para poder salir de los puestos de abajo y Bilbao uno más. Bueno, tiene muchísima calidad, pero a mí no me importa, son de esos partidos que no me importa medirme y espero que mis jugadores se midan, o sea, plantarse en la cancha y sin afrontar el partido sin miedo y medirme a jugadores de muchísima calidad, ¿no? Pues eso es lo que, esa es la sensación que quiero que tengan mis jugadores. Para ganar, no habría que estar a más del 5% Bueno, tenemos que estar a muy buen nivel, minimizar sus grandes virtudes como equipo y a nivel individual como jugadores, pero, bueno, estamos en una dinámica buena, creo yo, y vamos a ver, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. ¿Y a para terminar, hablando de las virtudes, cuáles son las virtudes de Bilbao? Bueno, muchísima experiencia en el puesto de base, son, bueno, con los dos jugadores que son capaces de controlar el juego y el tiempo, incluso anímicamente a su equipo, bueno, hay que decir jugador por jugador tendría que decirte los 11 o 12 jugadores que tienen en plantilla, no tiene mucho sentido, pero, bueno, son jugadores todos expertos, categoría CB, muchos de ellos, tenemos que hacer las cosas muy bien, pero no pasa nada, no me importa. Yo creo que esos partidos son, a los jugadores como los nuestros, espero que no les importe medirse y afrontar el partido con dureza física y mental, sobre todo para poder ir a Bilbao y poder ganar. ¿Partidos para divindicarse? Claro, sí, sí, porque parece que tienes la sensación de que no tienes nada que perder, que es casi mentira, casi mentira, pero, o sea, ese casi está ahí en el aire, pero tenemos mucho que ganar para reivindicarnos como equipo, ¿no? Eso es lo que queremos, lo que queremos. Sí he de comentaros, para que luego no me digáis que no es como Nico, que será baja para el partido Nikola Kosovic, no estará, tiene un edema óseo en el talón, se lo produjo en el último partido contra Prat, y es baja indefinida, todavía dependiente un poco de lo que nos diga el cuerpo médico. No es más sensible, ya no es para este partido, si has dicho que es indefinida, podrá ser más daño para otros partidos. Bueno, posiblemente, vamos a ver, como es algo que ya no me coge por sorpresa, y en este tipo de circunstancias siempre nos hemos crecido, pues espero que los jugadores sanos den un pasito hacia adelante. ¿Cuántas llevas? Ya no te cambias, no te vale con una mano para contar, ¿no? Son realmente innumerables, no, pocas veces me pasa este cúmulo de lesiones, de mala suerte, bueno, vamos a intentar afrontar los problemas con alegría, con ilusión y con mala cara, no, el tema, todo lo que sea pesimismo y gente que reste, no me vale, quiero solo gente que sube a mi alrededor. ¿Y algo queda claro en todo esto? Es que Cáceres quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. 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 Venti negros unidos son Cáceres.